Música Ahora directamente desde su paraíso tropical, vamos y caballeros, es hora del show Now, directly from this tropical paradise, ladies and gentlemen, it's show time Música Bueno, vamos a contar una historia. Resulta que anoche estábamos en un show donde salió precisamente una canción que decía ¿Y el anillo? ¿Para cuándo? Pero siguiendo una tradición de familias ya conocidas, pues generalmente uno hace un compromiso a través de un anillo Pero curiosamente hoy que estuvimos acá nos ofrecieron un anillo que es este Y tiene un corazón, bien, entonces el nene que no lo vendió sin querer pues, como si hubiera escuchado el anillo para cuándo Y entonces el anillo es para hoy, mi amor, te amo Esto es porque quiero compartir mi vida contigo En la dirección izquierda ¿Está ahí? Bien, ya tenemos un compromiso Te amo Yo también te amo ¿Se quiere vivir conmigo? Sí Y aclaramos que estamos en, ¿dónde? República Dominicana En Puerto Plata En Puerto Plata, en el Cristo Redentor Como si hubiera sido un milagro Bueno Esta es la panorámica Un sitio muy bonito Y muy especial Hola amigos Pues siguiendo el, como dice, la cadena del video Del ascenso en el teleférico a la Loma Isabel de Torres Pues, primero, ahí la ven, ahí atrás, ahí estaba la Loma Isabel de Torres Bien, ahí estábamos, 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 estábamos haciendo el video O estábamos haciendo el video porque Uripe ya es otro tiempo Esta playa se llama Sosúa Es en Puerto Plata, República Dominicana Es una playa muy bella Muy bien conservada El turismo se cuida bastante Pero quería mostrarles esto Que pues realmente es algo muy bello ¿Tú qué dices amor? Sí, es muy lindo No, no disfrutas de unas olas fuertes Un mar Aguas cristalinas Es, es muy chévere realmente No, no disfrutas de unas olas fuertes